antes de hablar un poco de lo que es la lo que es el borrado de códigos y toda esta cosa quiero que pongamos algo muy claro acá lo que es la correlación de los app resulta ser que en este vehículo puedo tomar en el data stream todos los datos del tag esto me ayuda muchísimo porque yo puedo seleccionar todos los datos del tag entonces si vemos acá tenemos el ángulo de apertura y tenemos el app 1 el app 2 tenemos también los tp sensores que son los los sensores que están dentro del del tag o dentro del acelerador electrónico nos habla también de si hay si están bien o si está bien la correlación en los tp sensores y si nos habla también si está bien la correlación en los apps app sensores eso eso lo tenemos ahí también entonces si ven nos dice que no hay no hay desacuerdo en las señales está bien está bien la correlación algo muy interesante en estos apps en casi muchos vehículos cuando tenemos sólo dos apps es que una tensión es la mitad de la otra entonces se maneja muy muy pues es muy común encontrarnos este tipo de configuración entonces por ejemplo vemos que el vehículo aquí no tiene aceleración no sea nadie está poniendo nadie le está poniendo aceleración y vemos que dice que tiene un 6 por ciento de ángulo del de los tps pero nos dice que la pp tiene un voltio el app 1 y nos habla que el app 2 tiene punto 49 entonces vemos que el app 1 tiene un voltio y el app 2 ya tiene la mitad verdad medio voltio entonces esto es una configuración muy usual vean que este app como les digo es el sensor de el pedal es el sensor que está en el pedal no tiene nada que ver con los tps si vemos los tps parece que van iguales vemos que uno tiene punto 82 voltios o 820 milivoltios y el el tp2 también tiene 800 milivoltios entonces vemos que eso están muy muy iguales posiblemente los dos se muevan exactamente iguales pero los app vemos que si hay una tensión y después tenemos la mitad de la tensión seguimos a por ejemplo aquí lo subimos a dos voltios subimos el app 1 a dos voltios tenemos un 20 por ciento de ángulo de apertura de la del tac y vemos que el app 2 sube un voltio entonces aquí estamos corrigiendo corroborando la correlación eso está esta tabla es sumamente importante para corroborar la correlación también vemos que los tps siguen iguales ellos van subiendo totalmente parecidos entonces no hay ningún problema con los tps los tps son dos tps que están conectados exactamente igual vamos acá a los tres voltios si vemos que el app 1 tiene tres voltios entonces el app 2 tiene un voltio y medio entonces aquí seguimos con la correlación y ya tenemos un 63 por ciento de apertura el tac y ya para un 100% de apertura de tac tenemos 4 voltios en el app 1 y 2 voltios en el app 2 entonces aquí con esto ya vemos que la correlación está pues el tipo de conexión que le hicieron a esto es de uno de los apps es la mitad de tensión del otro y aquí se corrobora la correlación entonces ahora queda borrar códigos ya se borran los códigos y ya el vehículo ya no presenta códigos se utilizó el vehículo por por un tiempo determinado aproximadamente creo que anduvimos como hora y media en el vehículo y no presentó más problemas antes inmediatamente a los cinco minutos de utilizarlo o si subíamos alguna cuestita me imagino que la torsión del motor hacía que vibrara un poco lo que es el mazo de cables y perdía lo que era la conexión con el app tenemos que el borrado de códigos ya no vuelve más en lo que es el problema del app vamos ahora a estudiar un poquito lo que es el boletín de servicio vamos a ponerlo ustedes lo van a tener ahí descargable eso les queda ahí para qué para qué pues si en algún momento les llega un vehículo parece que eso es muy común en estos vehículos no no es el primero ni será el último si es que si les va a llegar un vehículo con este problema no vaya a ser que vayan a comprar también el pedal de aceleración y resulta ser que el vehículo sigue con el mismo fallo y es no 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 Gracias por ver el video.